Espero que este 22 de junio nos echéis una mano, estéis ahí, disfrutéis de Tengo ganas de ti, que se estrena con esta segunda parte de Tres metros sobre el cielo y nada, que espero que toda esa gente que disfrutasteis con la primera parte, que os emocionasteis, que llorasteis, que os enamorasteis, os va a volver a pasar porque tiene de nuevo esa energía, esa fuerza y que yo también tengo ganas de vosotros. Un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!